Y pues aquí vamos a disfrutar de este delicioso platillo de carnita de puerco con lentejas verdes guisadas. Y pues esta es nuestra primera receta en esta casa que vamos a estar por dos meses. Una casa hermosa, hermosa que vamos a disfrutar. Así es de que vamos a probar qué tal nos quedó nuestra carnita de puerco. Miren nada más. Bien, bien sabrosa con lentejas. Vamos a darle. Muy, muy rico, miren. ¿Quieres ver cómo es esta receta? No te pierdas el video. No se te olvide dejar un like, comentar y compartirlo. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo, te va a gustar. Así es de que seguimos comiendo y disfrutando nuestra primera receta en esta mansión. Vámonos. Hola, hola mis carayolas. Bienvenidos a disfrutar con Lila en la cocina. En esta ocasión vamos a hacer una carnita de puerco en salsa roja con lentejas. Aquí tenemos una libra de lentejas y aquí tenemos dos libras de carne de puerco y aquí tenemos tocino, una libra de tocino que también vamos a estar utilizando y tenemos un cuarto de cebolla picadita y tenemos un jitomate pequeño, bien picadito. Aquí tenemos ajo que vamos a estar utilizando un ingrediente súper, súper importante en las comidas y aquí tenemos dos latas de salsa de tomate. Esto es lo que voy a usar. Ustedes pueden usar jitomate si ustedes quieren. Yo en esta ocasión voy a usar salsa de tomate porque tengo mucho y quiero usarlo, no quiero que se me vayan a caducar, pero es de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. También le vamos a agregar sal, la necesaria, lo que necesitemos o consomé de pollo, lo que ustedes quieran agregarle. Entonces vamos a poner a guisar nuestras, vamos a cocinar nuestras lentejas, como pueden ver estas son verdes y vamos a cocinar nuestra carne y seguimos con el proceso. Y pues aquí vamos a disfrutar de este delicioso platillo de carnita de puerco con lentejas verdes guisadas y pues esta es nuestra primera receta en esta casa que vamos a estar por dos meses. Una casa hermosa, hermosa que vamos a disfrutar. Así es de que vamos a probar qué tal nos quedó nuestra carnita de puerco, miren nada más, bien, bien sabrosa con lentejas. Vamos a darle. Muy, muy rico, miren. ¿Quieres ver cómo es esta receta? No te pierdas el video, no se te olvide dejar un like, comentar y compartirlo. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo, te va a gustar. Así es de que seguimos comiendo y disfrutando nuestra primera receta en esta mansión. Vámonos. Aquí tenemos nuestros chiles, tenemos cinco chiles rojos que vamos a usar para hacer la salsita con el puré de tomate. Tenemos, como les dije, tenemos dos purés de tomate, dos tacitas de puré de tomate. Así es de que ahorita vamos a preparar nuestra salsa para la carnita. Pues aquí ya tenemos lista nuestra agua para agregar las lentejas, como pueden ver, ya están lavaditas y vamos a echarlas. Aquí tenemos una satén con poquito aceite para agregar la carne a que se nos selle y cocinarla. Ok, aquí agregamos la carne, la tapamos y así evitamos que se ensucie todo alrededor y vamos a sellarla y seguimos con el proceso. Como pueden ver, pues aquí ya tenemos nuestra carnita, se está sellando por todos lados y pues le vamos a agregar agua para que se vaya cocinando y suavezando. Bueno, y mientras aquí, mientras lo demás se cocina, vamos a ir guisando nuestro cocino hasta que se nos cocine, que se nos coja. Para agregarle enseguida jitomate, cebolla, chile, ajo y quitar nuestras lentejas una vez que ya estén cocinadas. Pues aquí ya tenemos el tocino ya casi listo, como pueden ver, le vamos a agregar jitomate, cebolla y tres chilitos, porque están cuatro chilitos que están súper picosos, no los voy a picar, pues para que no vaya a quedar muy picosa la comida. Así de que, así le agregamos esto y guisamos. Agregamos media cucharada de ajo o una cucharada chiquita de ajo para seguir guisando. Aquí agregamos un poquito de sal, media cucharadita de sal a nuestra carne. Y pues aquí seguimos con nuestro proceso. Ya está listo nuestro cocino, todo listo. Le apagamos y esperamos a que se nos cocinen nuestras lentejas. Pues aquí ya tenemos listas nuestras lentejas, las vamos a agregar, miren parecen nopales, pero son lentejitas. Las vamos a agregar aquí para guisarlas, que se dicen bien, con nuestro tocino y todo. Así es de que, miren, vamos a quitar, dejamos a que se quiten, le echamos agua. Pues aquí tenemos los cuatro chiles, cinco chiles rojos ya suavizados en agua caliente. Le quitamos ya las semillas, tenemos aquí orégano y tres clavos de olor. Y pues vamos a hacer nuestra salsa y le agregamos un poquito este ajo. Aquí agregamos una cucharada pequeña de ajo. Agregamos nuestra salsa de tomate, las dos colatas que tenemos. Y vamos a licuar con un poco de agua. Vamos a agregarle agua para licuar. Agregamos una cucharada pequeña, bien llena de consomé de pollo. Pues aquí ya tenemos lista nuestra carne y agregamos la salsita. Y pues la vamos a dejar a que se nos hierva, que se nos guise. Pues aquí ya tenemos lista nuestra salsita, nuestra carne, ya está listo. Entonces vamos, ya hirvió, vamos a agregar esto con mucho cuidado aquí a nuestras lentejas. Porque, miren nada más, están bien sabrosas con el sabor al cocino. Así es de que esto es lo que tenemos. Quiero decirles que yo las lentejas sí se me pasaron de cocción, sí se me pasaron de cocción. Pero el sabor quedó súper rico, súper rico. Vamos a dejar un ratito que hierva esto y vamos a probar. Y pues aquí vamos a disfrutar de este delicioso platillo de carnita de puerco con lentejas verdes guisadas. Y pues esta es nuestra primera receta en esta casa que vamos a estar por dos meses. Una casa hermosa, hermosa que vamos a disfrutar. Así es de que vamos a probar qué tal nos quedó nuestra carnita de puerco. Miren nada más, bien, bien sabrosa con lentejas. Vamos a darle. Muy, muy rico, miren. ¿Quieres ver cómo es esta receta? No te pierdas el video. No se te olvide dejar un like, comentar y compartirlo. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo, te va a gustar. Así es de que seguimos comiendo y disfrutando nuestra primera receta en esta mansión. Vámonos.